Cronómetro en cero, ya estamos viviendo por... Pelotazo largo de Morel, a buscarlo va Palacio, con Palacio dentro está Martín Palermo. La quiere aguantar por aquí Rodrigo, sigue Palacio, le pasaba Vargas. Va Taglia, sigue Dátolo, Dátolo para Palacio está en offside. Boca no ha cambiado nada, se ve la posición. Libre Palacio, la sacaron para Rodrigo, si la tira larga le puede ganar en velocidad Tiago Leino. Sigue Rodrigo, sigue Rodrigo, la pide Riquelme, atrás viene para Vargas. Y ahora Román pica Rodrigo, y esto vale, y esto vale, y esto vale, Palermo para adentro, Palermo para adentro, Palermo para adentro. El balón le va a quedar abierto está Palacio, ahí la tiene Rodrigo. La pide Vargas, Boca cero, Cruzeiro cero. Palacio, con la pelota Boca, el que traba es Palacio, el balón que se obtiene para acá es Bataglia, la contra de Boca, es muy larga para Palacio, a ver si llega. La corre Rodrigo y llegó, se viene Boca para adentro Riquelme, también Palermo, atención Boca, Dátolo, Dátolo, Dátolo libre. Sigue Palacio, 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 la peinó Palermo, le quedó para Rodrigo. El que sale es Espinosa, sigue Espinosa. Riquelme pica Palermo, se viene Palacio, pica Palermo, no puede Rodrigo. Palacio está por afuera, Palermo está por adentro. Ahí la tiene Palacio, lo espera Riquelme. Palacio, Riquelme, Palacio, se viene Boca, la tiene Rodrigo, Palermo. Dátolo, la quiere aguantar Palacio, Rodrigo, pegaba en Espinosa. Allí le cuesta mayobrar al adversario, que como se puede observar por abajo. A través, completa muy bien el arco de Boca y mirá la contra que metió. Dátolo va a llegar por la derecha. Aquí la tiene Palacio, Dátolo va a llegar por la derecha. Riquelme, Palacio, 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 señoras y señores, con lo que vale de visitante un gol y con lo que cuesta llegar al arco contrario, Boca acaba de perderse el primer gol del partido. Y aquí lo tenemos a Palacio llegando, llegando mal. Palacio, aquí la domina Rodrigo, que tuvo la más clara del partido para Boca. Rodrigo, 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 acá va Rodrigo, Palermo libre, Rodrigo, la busca Palermo. Tres contra tres, tres contra tres, a ver en qué termina la tiene Palacio. Rodrigo, 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 ¡gol! ¡Gol! De Boca, Rodrigo, Palacio, entró la más difícil y a los 37 minutos de este primer tiempo, con lo que vale, Boca está ganando 1 a 0. La maniobra fue muy buena. Ya les anticipaba que Dátelo era el hombre que podía aprovechar una salida rápida. Atención que otra vez van a quedar mano a mano en el fondo, la tiene por acá Palacio, va Dátelo por adentro, Palermo está por el otro lado. Palacio, Dátelo, Dátelo, Rodrigo, Rodrigo, sigue Rodrigo. Pero está en offside. Larga la tira Maidana, Espinosa con Palacio, Palermo libre, Riquelme, mirá Palermo cómo le metió para Román, pica Palacio. Si no se mete en offside puede ser buena, Riquelme espera porque estaba en offside, pica Dátelo, sigue Riquelme, libre Palacio. Aquí la tiene Rodrigo. Palacio. La quiere tener Boca ahora, 43 minutos de este primer tiempo, gana Boca por 1 a 0. Palacio. Tiene que acercarse alguien para que Palacio pueda entregar. Lo dejan solo. Fabián Vargas, pero como si estuviese 0 a 0, gritan en el banco de Boca contra 4 de Cruzeiros, Palacio, Riquelme, Palacio libre, Palacio libre y habilitado. Atención que Rodrigo le va a enganchar a Leno, llega Palermo, la tiene Rodrigo, tiene que hacerla él, sigue Rodrigo Palermo con la zurda. Le quedó muy... La dejaba para Rodrigo Palacio, le está pasando Maidana sobre la derecha, Palermo está llegando al área, sigue Maidana, Maidana. Si la cambian, toda está libre Dátelo, si se animan, eh. Palermo, Monzón, gana Boca por 2 a 0. Epa, le dio fuerte. En Cruzeiro. Se manda el ataque constantemente este jugador. Adominando la pelota para acá Riquelme. Ayudaba Dátelo. La tiene Riquelme. La sacó para Palacio. Rodrigo de taco hacia atrás ahora, le queda la pelota ahora para diseñar Cruzeiro. Recupera Palacio con falta, dijo Larva. La buscaba el loco Palermo. La quiere por aquí Rodrigo Palacio. Ahí la aguanta Palacio, libre Riquelme. Palacio para Riquelme. Todavía falta. La tiene por acá Riquelme. Se ha salvado Boca, tuvo el empate Moreno. Riquelme. Vargas. Se vendrá Ledesma en seguida en Boca, Riquelme. La metió para Palacio. Gran pelota. Se la hacen bienes de Palermo. ¡Palermo! Pelotazo largo para Palacio. La busca Rodrigo. Ahí va Rodrigo. Diagoleno que lo marca. Rodrigo termina perdiendo. Le queda para el tercero. Vuelve Palacio para colaborar. Palacio, qué bárbaro. Vio que no volvía nadie. Palermo le quiso meter derecha para Palacio. Y está habilitado. Se viene Rodrigo. Ahí la tiene Palacio. Salen a marcarlo a Rodrigo. Atrás va Palacio. Pelotazo largo de Monzón. La busca Palacio. Y está habilitado. Qué pelota. Opsay. Marca en línea. Posición de bárbaro Bataglia. La entregaba para Palacio. Cae Rundos. Una nueva hazaña de Boca en la copa. Y si la hacen bien termina Enrique Elme. Allá la busca Palacio. Si la hacen bien lo puede tener Enrique Elme.